Amor Juegan por la muerte sin saber quién De esa tierra en sí, de ella quiero morir De esa tierra en sí, de ella quiero morir Porque en ella aprendí que la vida es materia Soy de aire, soy fuego y metal Aprendí a rir con la brisa del río Oyendo al monte cantar Y este es el barrio, señores! ¡Vamos! 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 ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué brisa es! ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra, qué bonita es mi tierra! ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita es mi tierra, qué bonita es mi tierra! ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra, qué bonita! ¡Qué bonita es mi tierra, qué bonita es! ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra, qué bonita es mi tierra! ¡Ay, caray! ¡Qué bonita es mi tierra, caray! ¡Qué bonita es mi tierra!